Me están sonando seis personas, que son lo que ustedes están viendo ahí. En Ronald Parker. En Ronald Parker. ¿Lo ves? Diego Sáenz. Y estamos saliendo del taxi de la tarifa. Y vamos caminando a la tarima. Para ver a los desmatales un poquito más de cerca. Para el interés. Para el mar. Y vamos caminando a la tarifa. Para el mar. Y vamos caminando a la tarifa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!